Gira, contanos la historia del famoso Toro Capitán, ¿qué veremos más tarde? Bueno, pues la historia del Toro Capitán es de un señor llamado José Luis Pejenaute que vive en Cadreita, un pueblo al lado del nuestro, que es Valtierra, que es jubilado y le ha gustado siempre las vacas. Y ha perdido mucho tiempo, ¿no? Sí, y nosotros, pues cuando viene a la finca, pues le gusta estar por allí y tenemos vacas así bravas que en el campo vienen y les damos de comer a la mano y eso y no hacen nada. Y resulta que estaba José Luis un día en el campo con las vacas y le estaba dando una vaca de comer y este Toro Capitán fue por detrás y le pegó con el morro en el hombro. Y el otro se giró y se asustó como diciendo, ahí va. Y desde entonces le empezó a dar de comer y se hizo amigo de él, le empezó a tocar y todo. Y al fin y al cabo, pues va saliendo por los pueblos, lo llama, lo para y demás. ¿No estamos hablando de qué pueblo? La primera vez que lo hizo fue en Cadreita, en su pueblo. ¿En Cadreita? Sí. ¿La ganadería, la tenis en...? En Valtierra. En Valtierra. Sí. Y eso, y salió y le salió todo muy bien allí la primera vez. ¿Susto que no le ha dado ninguno? Sí, le dio el año pasado en Onda, Castellón. ¿Hasta ya lo lleváis? Sí, sí, vamos por Valencia, Castellón y por allí. La gente allí son todo barrotes y no le escuchó la voz, la gente no estaba muy en silencio. Y al haber barrotes podía salir y entonces no lo vio, no lo detectó bien. Y le pegó sin querer, no fue a mal el toro, pero le pegó, el hombre se desequilibrió y cayó al suelo. Entonces el toro, al verlo en el suelo, fue y le pegó una voltereta y le rompió dos costillas. ¿Ah, sí? Sí, y el hombre no, a ver, le dio la voltereta, pero estaba bien, no sentía ni dolor ni nada. Y cuando ya volvimos al pueblo, fue al médico y tenía dos costillas rotas, pero el hombre tan normal. Y desde entonces, pues ahora no va con tanta decisión como lo hacía antes. Ahora va un poco prevenido, ¿no? Totalmente normal, pero lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo, ¿no? Tiene ese balón. Pues nada, pues esperemos que no le pase más percance, ¿no? Eso esperemos, y que le salga todo bien. El Monteagudo, que salga la cosa bien. Eso esperemos. Muchas gracias. En vivo y en directo. ¡Cállate la boca! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.